¡Somos Caracol! Pídeme amorcito lo que quieras, pero no me pidas dinero Eso es lo que menos tengo, pero mi amor es sincero Si me quieres, si me quieres cariñito, te muestro con una sonrisa Eso es su dinero, no sirve en el amor, el amor comprado no tiene valor Si te consideras como lo demás, no tengo dinero para porerte comprar Este es la verdad Caracol con sabor Caracoleando Pídeme amorcito lo que quieras, pero no me pidas dinero Eso es lo que menos tengo, pero mi amor es sincero Si me quieres, si me quieres cariñito, te muestro con una sonrisa El chucho dinero no sirve en el amor, el amor comprado no tiene valor Si te consideras como lo demás, no tengo dinero para porerte comprar El chucho dinero no sirve en el amor, el amor comprado no tiene valor Si te consideras como lo demás, no tengo dinero para porerte comprar Y para la familia abierto, Javier Robledo Y para la familia abierto, Javier Robledo Y para la familia abierto, Javier Robledo Y para la familia abierto tri 한국 coronado